Bien, en este video te vamos a explicar cómo programar los productos, los PLUs en tu caja registradora. Lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla Menú para ir al menú principal y bajar la opción de Ajustes, presionando Enter. Vamos a la opción que dice PGM General y luego nos vamos al apartado que dice PGM Plus 1 a 7000. Damos Enter. Como es un producto nuevo que queremos crear, damos Enter. Ahí nos va a consultar qué número de producto quieres crear. Tienes desde la memoria 1 hasta la 7000. Vamos a crear el número 55 y damos Enter. En el nombre vamos a ingresar el nombre del producto que vamos a crear. En este caso es una pasta. Entonces digitamos con el teclado alfanumérico el texto pasta. Presionamos Enter para confirmar y ahora el precio de venta. En este momento vamos a poner un precio de venta, un ejemplo a 2500 el paquete. Presionamos Enter. En VIP Price no vamos a colocar ningún precio. Vamos a colocar sí un precio de compra porque estamos interesados en que calcule la ganancia. Entonces a mí cada paquete de estos me sale a mil pesos. Yo lo veo en 2500. Y vamos a la opción que dice Departamento. En Departamento vamos a seleccionar el 2 que es el de abarrotes. Ya previamente los habíamos creado. Y ahora vamos a códigos de barra. Presionamos Enter para ingresar el código de barra. Si es que el producto tiene. Si no lo tienes puedes obviar este paso. Vamos a utilizar el lector de código de barras. Y paso siguiente. Ya tenemos nuestro código capturado. Presionamos Enter. La última opción es salvar. Si deseamos salvar le damos sí y Enter. Y así es como que han creado un producto. El cual tiene código de barras en nuestra caja registradora.